El 4 de diciembre, ¿qué hay que hacer? ¡Cagar el tío! Ya es de noche, ya es de noche, mirad chicos, ya es de noche, mirad, no se ve nada. Y vamos a cagar al tío que lo tenemos por aquí. Venir por aquí, 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 ya, ¿vieron? Y vamos a hacerlo cagar, hombre, como todos los años, como se hace, ¿vale? Bueno, como decíamos, el tío, Arman, el tío es un tronco que le damos de comer durante unos días y luego el 24 le damos golpes. Y cuando le damos golpes nos caga cosas. Sí, voy a buscarlo. Entonces, nosotros lo tenemos fuera del balcón, vamos a buscarlo. Tío, que no se ve nada, ¿pesa? No. Aquí tenemos al tío, verás, nuestro tronco, y lo ponemos allí, en medio, para poder cagarle. ¿Sí o no? ¿En la manta o sin la manta? En la manta, en la manta. Hola, chicos, estamos aquí y vamos a hacer cagar al tío. Mira cerca ahí, quiere la cámara, quiere la cámara. Bueno, vamos a enseñaros al tío. ¡Ay, voy, ay, voy, ay, voy, ay, voy, anema a cagar, tío! ¡Escay! ¡Pero se ha dejado el niño fuera! ¡Venga, cay, corre, venga, va, corre! ¡Corre, corre, corre! Cagar, tío. Caballan y turrón. Su caguis alangadas. Calzón, vas a escalarrar. Cabra, culo. Calzón, espont. Cabra, tío. Mira, venga, venga. Corta 그en. Ay, pelo. Ay, quel bias man! Ay, quel bias h기? Tres yoyo. Buenas de hiwent. Va, va, va! ah luchar que haya pensado este que va llegando lo que quiera pero yo me voy con lo que veo por el pobre está viendo turrones y cosas de y no ha pegado nada ¿qué es eso? chocolate gracias ya hemos cagado el tío estaba separando la cena que queda bueno está aquí el chef de cada casa ¿qué has hecho para cenar? el plato principal el plato principal es bueno el plato principal son los entrantes que haremos los típicos hemos marinado un salmón muy rico haremos unos huevos de corniz con mermelada de tomate haremos unas gulitas ¿y el plato principal? ah es principal una calderita de mogavante con panaditas vale o sea vale entonces está aquí el chef en la cocina no lo ha hecho él no lo ha hecho él lleva toda la mañana cocinando y ahora os enseñamos la mesa como está de bonita y mira aquí tenemos la caldereta de mogavantes y aquí tenemos preparación 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 más preparación y mira ¿y a quién he pillado con las manos en la masa? vale ¿me has apagado todas las velas? ¿sí? ¿por qué? dos tres ¿qué has hecho? ¿por qué? ¿no quiero? sí ¿no? ¿no? mira salmón marinado por el Armand luego un montón de quesos franceses porque estamos en Francia pues hay que mira ya está rompiendo la mesa de verdad cae de verdad cae cae siempre hay una conmita basta adiós siempre chicos Feliz Navidad 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 vamos fuera no no Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. ¡Vamos a buscar a papá, a ver! ¡Corre! ¿No? ¡Sí! ¡Sube, sube, sube, sube! ¿Qué? ¿Hola? ¿No os he quitado? Sí. Sí, una campana. ¡Armán, vamos fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos fuera, vamos fuera. ¿Qué viste marchando al LUM? ¿No hay U? A ver, a ver. Tenemos... nos falta la... ¿Cómo se llama eso? Un LUM. ¿Cómo se llama eso? La vela para que nos vea. ¡Guay! ¡Cuántas estrellas! ¡Guau! Pero yo no escucho nada más. No oigo nada más. ¡Ah! ¿Cómo? 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 ¡Eh, que hay una luz allí! ¡Vera! ¡Vera, hay una luz allí! No, no. Vas a la ver a un LUM que se marchaba. ¿Al crudem? ¡Papá, no es! ¡Papá, no es! Crida, crida, crida. Yo estoy sentiendo los palpados normales. Crida, llámalo, llámalo. ¡Papá, no es! ¡Santa! ¡Hola! ¡Santa! ¡Santa Claus! ¡Sos vosotros el truco a mí! ¡Papá, no es! ¡Sí! ¡Ahí! Vamos a estar en silencio. ¿Y si hacemos el toma de la casa? No, no, no. Chicos, chicos, chicos. Vení un momento. Está en el tejado seguro. Porque nos estamos escuchando. Estamos en silencio. No. ¿Has dicho unos pasos? No. ¿Yo también? ¿Yo puedo escuchar? Sí. ¡Shh! Vení. Estoy sentida. ¿Pero aquí hay algún ver a dalt? No. Mira, lo siento. Pero si nos ve, no voy a entrar. Si nos ve, no nos deja el regalo. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos aquí. Estoy helada de frío. Se va, se va. Vamos a mirar el cielo. Vamos a ver el cielo que se ha ido. Se va, se va, se va. Alman. A ver si hay algo. ¡Papá Noel! ¡Está aquí! ¡Papá Noel! ¡Está aquí! ¿Entramos? Vamos a entrar. ¡Shh! ¡Papá Noel! ¡Hola! ¡Hola! ¡Papá Noel! ¡Hola! ¿Santa! ¿Hay luces? ¿Y esas luces que ahora vienen aquí? ¡Santa! ¡Ha visto la puerta de arriba abierta desde fuera, eh! ¡Qué dios! ¿Verdad? ¡Santa! ¡Santa! ¡Nos hiciste una puerta abierta antes! ¡No hay una puerta! ¡No hay una puerta abierta! ¡Ah, no! Vamos, poco a poco, poco a poco, ¿eh? ¡Uy! ¡Es regalos! ¿Sí? ¡Ay, regalos chicos! Hay regalos chicos! ¡Ay, regalos! ¡Ay, regalos! ¡Ay, regalos! ¡Hi, regalos! ¡Santa! ¡Uy, chavallo! ¡Qué dios! ¡Ahora, no! ¡Ooo! La puerta abierta La puerta abierta La puerta abierta ¿Qué es esto? ¡Gracias Papá Noel! ¡Gracias Papá Noel! ¡Dime gracias! ¡Gracias! ¡Mira Casito! ¡Guau! ¡Mi cuadro familiar! ¡Mi cuadro familiar! ¡Guau! Lo que tú querías Vela ¡Mira! ¡Mira caída! ¡Loro Pusati va a portar la escorpión red! ¡Guau! ¡Espera, espera! ¡Mira! ¡Hola! ¡Gualqui talqui! ¡Guau! ¡Qué fort chicos! ¡Este es el Papa! ¡Para comunicarte! ¡Armand! ¡Al loro eh! ¡El color de las cosas que yo quería! ¡Guau! ¡Atención! ¿Para el Papa? ¡Sí! ¡Ah sí! ¡Para el Papa! ¡Mira! ¡Armand! ¡Papá! ¿Qué pone Vela? ¡Unos pantalones! ¡Unos pantalones! ¡Como el Armand! ¡Levies! ¡Atención! 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 ¡Una crema para las manos! ¡Qué bueno esto! ¡Unos levis! ¡Uuuuuh! ¡También levis! ¡Sois los levis! ¡Ecai! ¡Ecai! ¡Armand y ver exploradores! A ver Kai A ver Kai, ¿qué es esto? ¡Discos animales! ¿Qué son? ¿Los discos animales? Abrir Vamos a abrir a ver A ver los discos animales A ver Kai, vela ¿Qué es esto? Mira, calamar gigante Calamar gigante, vela Calamar gigante, vela A ver, vela A ver, vela A ver, ¿qué es esto? Home, por favor, en serio Explica'ns-ho, ¿qué es esto? Las pequeñas princesas, estoy leyendo ¿Qué es esto? El cuarto que no era vacaneos ¡Vaja! ¿Una lupa? ¿Qué es esto? ¡Guau! Para investigar ¡Tarán, tarán! ¿Qué habla? ¿Qué es esto? ¡Ah, son dos matos para la Nintendo! ¡Son dos matos para la Nintendo! ¡Ah, por favor! A ver, qué chulas De Mickey, como le gusta a la Raquel A ver ¡Qué sabio es este! ¿Dónde va mi? ¿Y este qué es? ¿Verdad? ¡Cincuenta juegos de Frozen! ¡Guau! ¡Inspectora! ¡Inspectora! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Ahí! 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 ¡Ah!